Isabel o vos, cari caballo Hasta que le metan, le metan juego a ese demonio negro de escritura Que tienen ese atajo de perros y atajo de chucha, a lo contrario, no oraré por esos perros porque mi oración vería vana Sus manos poderosas para que se den cuenta que a manos de Dios duelen perros Castigar más ese atajo de chucha para que te respeten esas basuras Gracias 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 Gracias